Muchas gracias, señor Quevedo, por su segunda intervención. Comparto muchas de las afirmaciones que ha hecho en la tribuna. Por supuesto, reconocemos el trabajo del Gobierno de Canarias en el control de los brotes o de los rebrotes que puedan estar apareciendo de forma aislada en algunas partes de la comunidad autónoma. Estamos trabajando, y usted lo conoce bien, en esa estrategia de corredores seguros que permita que la aproximación que hacen otros países europeos a la seguridad del destino España tenga también un análisis cualitativo diferenciado por los territorios, porque evidentemente no es lo mismo acudir a zonas donde hay una mayor propagación del virus a nivel comunitario que a zonas donde en este momento la situación está absolutamente controlada. Por tanto, creo que esa línea de colaboración entre ambos gobiernos es absolutamente imprescindible para que seamos capaces entre todos de mandar un mensaje de certidumbre a la ciudadanía y remar en la misma dirección, permitiendo duplicar, redoblar, perdón, los esfuerzos y que no sean vectores que cada uno tira para su lado. Tenemos que expresar esa satisfacción del trabajo con el Gobierno de Canarias y decirle, señorías, respecto a algunas de las cuestiones que usted ha planteado. Efectivamente, estamos en el proceso de elaboración de los presupuestos. Tenemos que, una vez, tengamos el esqueleto, el núcleo fundamental del que ya he avanzado en mis recientes comparecencias, que en torno al 80-85% del presupuesto está hecho y siempre la discusión estriba en algunos extremos, que están en torno a ese 15-20% que simbólicamente yo he hecho referencia. Estaremos en condiciones muy en breve de hablar con su grupo parlamentario también para ver efectivamente cuáles son los requerimientos desde la perspectiva de realismo que tenemos en este momento todas las Administraciones públicas que permitan contribuir también desde el ámbito del Estado para que la comunidad autónoma de Canarias pueda salir de esta situación de crisis asociada a la pandemia sanitaria de la manera más rápida posible. Decirle, señorías, sobre algún elemento con el tiempo que me resta. Entregas a cuenta. Es evidente que las entregas a cuenta hay que calcularlas en base a las previsiones macroeconómicas que el Gobierno tiene proyectado para el año que viene. Siempre que este Gobierno ha tenido posibilidad de elegir, ha elegido aquello que más beneficia al ámbito territorial y a las comunidades autónomas. No siempre tenemos esa capacidad. El año 2019 actualizamos las entregas a cuenta en base a un anteproyecto de presupuesto que se presentó en esta Cámara, que no, que finalmente resultó que no vio la luz, pero que permitió tener un anclaje legal que hizo que el Gobierno de España autorizara la actualización de esas entregas a cuenta. Este año, 2021, igualmente, habíamos hecho una previsión. Incluso este Parlamento aprobó una senda de déficit a principio de año. Parece que hace una eternidad, pero no hace tantos meses, en base a unas previsiones macroeconómicas que han permitido también que hayamos actualizado las entregas a cuenta 2020 al 1,6, que en ese momento era la previsión de crecimiento que estaba planteada para el año 2021. Para el año 2021, desgraciadamente, existen previsiones de cómo se va a comportar el PIB que no van a tener ese decalaje que sí hubo en este año 2020. Eso no significa, señoría, que bien vía entregas a cuenta, bien vía transferencias directas o bien vía capacidad de endeudamiento, capacidad de déficit, estoy con usted en que las comunidades autónomas tienen que tener unos recursos suficientes que les permita, en un año que va a ser duro en términos sanitarios, que va a seguir siendo complicado en términos de normalidad de los centros escolares hasta que llegue la vacunación a la totalidad de los ciudadanos. Tenemos que ser capaces de que se cuenten con los recursos suficientes, por supuesto utilizados con rigor, dentro del marco que cada uno nos hemos dotado. Hablaremos de ello en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tengo previsto convocar también muy en breve, cercano a la presentación en este congreso del techo de gasto. Decirle también, señoría, que el incumplimiento que usted decía de la sentencia de los convenios, que regularizaban una situación derivada también de la falta de compromiso de los anteriores gobiernos del Partido Popular. Hay que decir que está una situación heredada para este Ejecutivo y quiero decirle que con el anterior Gobierno de Canarias este Ejecutivo pretendió saldar esa cuenta, incluso hacer efectiva la sentencia de la manera que entendía la abogacía del Estado que afectaba a las cuentas públicas. No fue posible, no estaba gobernando entonces este Gobierno, conozco ahora su intención, pero no fue por falta de iniciativa del Gobierno del señor Sánchez para ser capaces de saldar, usted bien lo ha dicho, esa deuda que hay con la comunidad autónoma, en donde tendremos que tenerlo en cuenta también para la previsión presupuestaria de este próximo año. Y también decirle, señoría, el plan de empleo, todo lo que es el saneamiento, abastecimiento de agua potable en el conjunto de las islas, todas esas partidas presupuestarias que usted trasladaba aquí están siendo igualmente necesarias, por tanto, se contemplará en el proyecto de presupuesto que impulsaremos. Y termino diciéndole lo que le decía. El acuerdo firmado o el objetivo de déficit que se formalizará en la comisión mixta con el Gobierno vasco, señoría, no hay ningún tipo de agravio comparativo con el resto de territorios. Y creo que no nos viene y que no apunta nada bueno al debate querer confundir la situación fiscal del País Vasco con el resto de territorios, incluso con Canarias, que tiene una situación singular, también en los cabildos insulares, respecto al resto de territorios. La fijación del endeudamiento y del déficit del País Vasco se ha debido a que ellos no reciben, ellos recaudan directamente la fiscalidad, impuestos de sociedades, IRPF, etcétera. Y, por tanto, lo mismo que ha ocurrido con el resto de comunidades autónomas, actualización de las entregas a cuenta al 1,6, se ha hecho con el País Vasco en vez de por transferencia por la vía del objetivo de déficit, porque son ellos los que tienen la merma en su capacidad de recaudación. Por tanto, no hay ningún agravio comparativo. Tenemos que adaptarnos a las singularidades de cada territorio. Y no se preocupe que los fondos europeos tendrán capacidad, todas las Administraciones, de participar de su ejecución. Tenemos que ponernos de acuerdo en los proyectos tractores, que son los que realmente van a permitir aprovechar esa situación para la recuperación económica de nuestro país. Y estamos seguros de contar con la colaboración, con la lealtad del Gobierno de Canarias, todos empeñados en que esta situación pase lo antes posible y podamos recuperar esa senda de prosperidad de la que hablábamos al principio de la intervención. Cuente con el apoyo de España. Muchas gracias. Gracias, señora ministra.